Bienvenidos a las instalaciones de Insibube para conocer las condiciones del tiempo para este día miércoles 11 de diciembre. Como podemos observar, el día de ayer se presentaron algunos eventos aislados de lluvia del sur al centro del país. Eso asociado a que el viento norte disminuyó bastante y permitió la entrada de viento sur al territorio nacional. En cuanto a acumulados de lluvia, muy importante la lluvia es que llevamos en parte del departamento de Izabal hacia la franja transversal del norte y algunos lugares de Petén, lluvias normales de la época. En cuanto a temperaturas mínimas, el día de hoy hemos amanecido con temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados en el altiplano central y occidental. Este frío va a persistir durante este mes de diciembre. Esperamos alcanzar temperaturas mínimas en el altiplano occidental en el orden de menos 7 a menos 5 grados. La presión atmosférica ha empezado a incrementar. Esto favorece para que mantengamos el viento norte hoy con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Vemos la cuña de alta presión entrando a Guatemala, lo que es el frente frío hacia el Golfo de México. No esperamos efectos directos, sino que efectos indirectos, por lo que esperamos algunas lluvias como son normales en el norte del país, franja transversal del norte y Caribe. Vemos aquí el frente frío en el Golfo de México. Tenemos una masa fría y seca sobre el territorio nacional y el incremento en nubosidad que habíamos pronosticado para el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe, donde esperamos algunas lluvias de carácter disperso para el día de hoy y mañana. En cuanto al pronóstico de lluvias, está la lluvia prevista para el día de hoy miércoles, para jueves y viernes. El día de hoy, por choque de masas de aire frío y seco del norte contra la masa de aire cálida y húmeda del sur, puede generar algún evento aislado de lluvia del sur al centro del país. En cuanto a recomendaciones, queremos cubrirnos lo mejor posible en horas de la noche y madrugada por el frío que persiste durante este mes de diciembre. Y también recomendamos que los agricultores que puedan realizar el riego nocturno, hacerlo para minimizar daños en sus cultivos de hortalizas por las bajas en temperatura que se presentan en horas de la madrugada. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día.